Vamos a cantar esta canción aquí en la grabación, Mónica Campos. No sirve. Ay de mí, que por un amor, al que yo perdí, ay Dios mío, ¿qué haré yo? Quisiera morir, y no existir, no existir, Juan Machista habló. Música Triste y lloran mis cansados patos, al mirar que se apagó la lámpara, alumbraban, habló con gran ánimo, mientras yo te mostraba tan cálida, pero no es que eres tan simpática, y conmigo te muestras de nébola, mis pupilas ya no encuentran lágrimas, para llorar. Música Mi soledad Música 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 Para llorar Música 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 ¿Quieren otra canción? Le seguimos o le cortamos. Usted diga ingeniera de grabación porque aquí estamos presentes ante un público muy arrespetado y apreciable. ¿Quieren otra cual cantamos? Una tarde al pasar por tu carril, me encontré una joven más demostra que una flor. Con tu aroma me robó tu corazón. Le di mi cariño esta serie del amor. Ay, qué churros ojos tiene esta joven. Yo no sé qué tiene que me apasionó. Quisiera besarla y acariciarla. Quisiera que tuve amor justito los dos. Una tarde al pasar por tu carril, me encontré una joven más hermosa que una flor. Con tu aroma me robó tu corazón. Le di mi cariño esta serie del amor. Ay, qué churros ojos tiene esta joven. Yo no sé qué tiene que me apasionó. Quisiera besarla y acariciarla. Quisiera que tuve amor justito los dos. Samarindo, 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 uno, dos y tres, Samarindo, uno, dos y tres. Ya se reventó el columpio. Donde ya se columpiaba, ya se le acabaron los gustos. A la joven que yo amaba, bienvenido el pavionoido. Donde está tu esposa novia, componiéndose en vestido. Algunos peinoyos, las hijas del pavionario. Círculos del churumbe. Cuala, Garacalisco, San Mar de la compañera, Donde remotó la loma, a todita en las esquinas. Como que te vas a llevar. Como que te vas te viene. Hay chingues que carita en casa y parece que no tiene. Quiero pintar por la meta, en un lugar de puras, y ahorita si bien me gusta, pero soy tu quien ha mandado por el mundo. Estoy enamorado, estoy enamorado, me la llevo a París, y si no me gusta, me la llevo a París, me la llevo a París, y si no me gusta, me la llevo a París, y si no me gusta, me la llevo a París, y si bien me gusta, me la llevo a París, y si bien me gusta, me la llevo a París, y si bien me gusta, me la llevo a París, y si bien me gusta, me la llevo a París, y si bien me gusta, me la llevo a París, y si bien me gusta, me la llevo a París, y si bien me gusta, me la llevo a París, y si bien me gusta, me la llevo a París, y si bien me gusta, 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 El va a bailar. El va a bailar.